¿Cómo vamos? ¿Laura o laura? Vamos Ya me cansé de escuchar Como conocí la tapita Y ya Dicen que yo estoy muy mal Porque yo algo siempre Chaba a bestiar Pero nadie sabe que Yo salgo para Por aquí soy fecha Por culpa te va De amor Y tantas traiciones Yo estoy en ti Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! Chau, chau. Ya estoy muy mal, porque esta voz se acaba de mirar Pero nadie sabe que, yo me hago para curar mi tristeza Tengo un partido de amor, y cantaré todo lo visto de aquí Yo, yo, yo voy a cantar mi timidí Yo, yo voy a tener que sentir Yo, yo, yo voy a cantar mi timidí Yo, yo voy a tener que sentir Yo voy a tener que sentir Yo voy a tener que sentir Siempre así Yo voy a tener que sentir Yo voy a tener que sentir Yo voy a tener que sentir Yo voy a tener que sentir